Más cerca, mis manos, no poderte así. Quieres, porque ya no sé poderte. Quieres, porque ya no sé poderte. En mi alma tu más grande andal. Ay, pero quieres, tú no vas a dar la solita. En mi alma tu más grande andal. Ay, pero quieres, tú no vas a dar la solita. En mi alma tu más grande andal. En mi alma tu más grande andal. En mi alma tu más grande andal. Quieres, porque ya no sé poderte. Quieres, porque ya no sé poderte. Pero con el mundo. Ustedes no perderte. Ustedes no perderte. Pero con el mundo.